¿Qué esperamos para el siguiente proceso que va a ser el próximo 24 de febrero? Que sea igual en la misma dinámica, con saldo blanco y solventando aquellas áreas de oportunidad que logramos identificar en esta primera etapa. Se decidió por parte del cabildo que se nombraran a encargados de despacho. Los encargados de despacho únicamente tienen una función jurídica y administrativa para cumplir las fechas que nos marca la ley. Es decir, por ningún motivo estos encargados de despacho tomarán decisiones por o a nombre de los pobladores de las juntas auxiliares. Solamente estarán participando para los procesos de entrega, recepción y dar cumplimiento a las fechas que marca la ley. Ya está abierto el registro de planillas que serán los días 11 y 12 de febrero de 9 a 6 de la tarde en la Secretaría de Gobernación, ubicada en la 3 Poniente 116, primer piso aquí en el centro. Hoy, y como hemos reiterado, tendrían que ser las instituciones electorales las que se encargarán de todos los procesos de elección popular, incluyendo este plebis. Gracias. 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 Gracias.